El gobierno de Daniel Ortega estaría buscando la cancelación de facto de las elecciones de noviembre próximo, asegura la precandidata Cristiana Chamorro. En esta reforma a la ley electoral, Ortega está prácticamente cancelando las elecciones. Está impidiendo desde ya que haya un cambio por la vía electoral. Con esta ley, las condiciones en vez de mejorar se agravan. Está confirmando un estado de represión policial sobre nuestro derecho a elecciones legítimas y creíbles. Esta ley suspende la observación internacional, apunta a inhibir los candidatos, a controlar nuestro voto y volver a imponerse por encima de la voluntad popular. Lo que ha presentado la Asamblea Nacional no son reformas electorales. Son más restricciones para que el Pueblo Unido no pueda ir a elecciones en libertad y con transparencia y poder cambiar este sistema dictatorial hacia una democracia en libertad. Son más mecanismos para quitarle la voz a la ciudadanía y mantener a Nicaragua secuestrada en un estado de sitio permanente intimidando a la población. Insistió en la unidad de las fuerzas opositoras en Nicaragua para enfrentar conjuntamente al actual sistema político en el poder. Esa demostración de unidad de abril la seguimos necesitando y sigue viva en los nicaragüenses y debe servir para no claudicar y seguir exigiendo elecciones en libertad, sin amenazas, sin presos políticos y rechazar también todas estas intenciones que con esta ley tiene este régimen de cancelar las elecciones. Solo unidos lo vamos a poder hacer, porque solo en unidad ganamos. La unidad es la clave para derrotar a Ortega. Abril de la unidad nos invita con valentía cívica a seguir teniendo presente la memoria de los que murieron y derramaron su sangre como lo derramó también mi padre para derrocar la dictadura de Somoza. Debemos escuchar a las madres de abril en todas sus demandas, a los presos políticos, a los exiliados, a los estudiantes que fueron despedidos de sus universidades, a los médicos y enfermeras que también fueron despedidos por atender al pueblo, a todas las víctimas de este régimen. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.